Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, dolor de miel, a las figas de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo, y tu nombre se vuelve llena, que me abraza y entre sus ramas, ellas son de mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Pero te quedas.